Si usted es amante de las imponentes motos de alto cilindraje, este sábado tendrá la oportunidad de verlas pasar por las calles de la ciudad. Serán más de 300 motocicletas las que se pasearán desde el Hotel Olga Lucía hasta la plazoleta Luis Pinilla Pinilla en Barranca Bermeja. El desfile es reunir más de 300 motocicletas de alto cilindraje, motos choppers que son las Harley Davidson, autos antiguos, autos clásicos, autos de alta gama, boogie boogies, canan y demás. Es una fiesta motera, así como lo hicimos ayer en el centro comercial San Silvestre, vamos a tener de nuevo otra fiesta mortela, eso es en el pro de ya el aniversario Barranca. La invitación es para que salgan a la calle, disfruten del recorrido y si le gustan las fotografías, allí tendrá la oportunidad de posar al lado de su favorita, pues los motociclistas harán exposición de sus velocípedos. Digo que vayan a ver ese desfile porque primera vez que se hace en Barranca Bermeja va a ser una cosa muy bonita, van a venir motos muy, muy, muy bonitas y costosas. Aquí en Barranca Bermeja tenemos una de las cuatro motos más caras de Colombia, la tenemos aquí en Barranca Bermeja. Ya contamos con más de 250 inscritos, los cuales ese desfile va a ser por toda la 28, la avenida del ferrocarril, como ya les había dicho. Después de que se integren los dos desfiles, que es el de comparsas y demás con el desfile motero, todas las motos se van a estacionar en la plazoleta de la alcaldía municipal. Ahí el público puede irse a tomar fotos, puede ir a ver esa exhibición de motos bien hermosas. En este espacio se espera la participación de motociclistas que vienen desde Medellín, Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla, además de los que en Barranca Bermeja han mostrado su pasión y han conformado clubes de motociclistas.